El nuevo juego Yo lo hago, ¿tú tengo un S? Si Y ya voy a estar Triple en cortina Haciendo un nuevo Vamos a jugar Nuevo juego de temporada Con Con Triple 420 Es uno Parecido a Fortnite Pero con cabezas extrañas Nuevo juego Nuevo juego ¿Ya te conectaste? Yo ya Ahí, ya agarro A ver, vamos Rocker Royale Porque me gustó Ah, pues nomás Este es la mujer Y el otro es el hombre Yo acabo el dinero Ay, sí Mira, mira Y ahora todos se van a subir A ver, a ver, a ver Habiendo acá ¿Qué? Métete por acá atrás, mira ¿Entre para acá? ¿Entre para acá? Esto te vio muy chingos Por eso es de aquí Nos metemos acá Sí Llegamos A esta nueva Aventura de Fortnite Hay cabezones Y aquí estamos de nuevo Chicos En nuestra aventura De Roblox ¿Cómo se llama? Rocker Royale Roblox Lo estamos pagando Este nuevo juego De temporada Otro juego Y aquí está Por más ético Cuando no tengo mis vuestras Pasadas Muaaa Jajaja 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 Todos mis compañeros Está acá Muaah Digo chicos Que este juego Es un poco Parecido A por like Y cuando dice que viene Jajaja 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 Vamos a quedarse acá A este compañero Aaaaaah Pucho Que ni me mato Tengo que escarbarle Para abajo Jajaja Jajaja No llega Jajaja 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 loft Jajaja 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 Jaja Jajaja 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 Vi a ver si como una copia de fornite pero esta divertido este no es que sumir esa montañota pero esto me irá a ver con la cema construyamos me disparan Bueno chicos, acabamos de perder la partida, esperemos a nuestro compañero a ver si lo vamos a ver.